Estoy aquí con Cresencio, que viene de hacer sus compras. Fuiste al pueblo y me está platicando de que le robaron su ganado. Él tiene su tierra y siembra maíz y tiene café y tenía también unas reces, pero se las robaron. Hay dos presos, pero todavía... Falta que hay en otros seis. Sí, cuando salió el nombre de ellos salieron seis en la orden de aprehensión, pero cuando fue la comisión nada más cayeron dos. Y que ahorita estoy exigiendo a que lleguen otros cuatro. ¿Y qué cosa eran? ¿Vacas o becerro? Revuelto. ¿Y este...? Es ganado, ¿ve? Ah, sí, 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 sí. El revuelto y el cerrito se pueden también. ¿De todo? ¿Vacas con cría? Con cría, sí. ¿Y qué hicieron con el ganado? ¿Lo vendieron? ¿No han confesado nada? Pues es lo que estamos exigiendo porque estaban... Después que llegaron, vaya, ya hace como tres años y medio que cayeron. Y entonces... Están en la cárcel dos. Pero se tomó un mes de cautelar, están libres ahorita. Ah... Pero están presos, todavía van a firmar cada mes en el mihuatlán. Ahí están en proceso, pues. Proceso. Sujetos a proceso. Sí, pero ese está... Pero tú ya no tienes tu ganado, que es lo que más te afectó. Para comprar otros, ¿cómo está ahorita, ve? Sí. Y nada más cuando llegaron, todos estaban pagando, me estaban pagando nada más dos mil, tres mil pesos cada... Cada vez, sí. Sí. Pero les dije, ahorita está caro, ¿ves? Para ir a traerlo lejos, todo flete, todo, mirá. Bueno, vamos a buscar la forma de ayudarte. Ahorita te vamos a tomar... Ajá. Sí, porque yo lo necesito. ... tus datos. Y hay un programa... Ajá. ...que se llama Crédito Ganadero a la Palabra. Pues ya tuvo mi familia metida en esta, como para reponer el ganado, pero no llegó también, güey. Pero va a llegar. Ah, va a llegar. Eso es lo que yo te ofrezco. Ajá. Te hacemos ese compromiso. Eso. Te van a venir a ver, de mi parte. Órale. Ajá. Dale. Porque yo siempre he querido platicar con usted, porque como está lejos, ¿ves? Pero ya vengo, ya vengo. Ya vengo. Ya vengo. Nos vemos, Crescencio. Muy bien, señor. Hasta luego. Que le vaya bien, presidente. Que le vaya bien, ¿eh? Sí. Sí.